Saludos mis hermanos, mi nombre es Humberto García, pertenezco a la parroquia de Cristo Redentor en Sterling, al grupo de oración de Cristo Redentor, parte de la renovación católica carismática de Arlington, Virginia, y en esta oportunidad quisiera compartir contigo un tema que lo he denominado atrofia espiritual, y para eso quisiera que vayamos a la carta de los romanos capítulo 8 versículo 28, vamos a hacerlo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, amén. También sabemos que Dios dispone todas las cosas para bien de los que lo aman, a quienes Él ha escogido y llamado, Palabra de Dios, te alabamos Señor. He escogido este nombre porque creo que es bueno que nos demos cuenta como nuestra vida espiritual está hasta este momento. La palabra atrofia se ocupa en medicina como un término para denominar algo que se está deteriorando, y en estos últimos meses de inactividad que hemos tenido, tal vez espiritualmente hemos bajado un poco la guardia, o no le hemos dedicado mucho tiempo a la oración, nos hemos confiado tal vez de que no hemos estado activos en nuestras parroquias o en los grupos de oración. Debemos de saber de que la vida espiritual, el combate espiritual, no da tregua. Nosotros estamos constantemente en combate las 24 horas del día, y si nosotros disminuimos un poco en la oración, o en la lectura de la Palabra, o la visita al Santísimo, también nuestra vida espiritual, también nuestra vida de amor a Cristo va a ir disminuyendo. No podemos amar algo, aquello que no lo conocemos no lo vamos a amar. Y por eso he denominado esta pequeña enseñanza, esta pequeña reflexión así, la atrofia. La atrofia, como les digo, ocurre cuando el cuerpo se va deteriorando, no le damos actividad, no salimos a caminar. Y el espíritu también se va disminuyendo, si nosotros no le dedicamos el tiempo necesario para alimentarlo, para prepararlo. La vida de los padres del desierto nos enseña mucho a nosotros. Ellos fueron hombres que en el segundo siglo después de Cristo, después de que terminaron las persecuciones, comenzaron a darse cuenta de que la vida que estaban viviendo no les ayudaba mucho para crecer espiritualmente. Entonces, se fueron a vivir al desierto. El ejemplo tenemos el caso de San Antonio Abad, San Benito de Nurcia, hombres que un gran ejemplo para nosotros en la vida espiritual, pero a veces solamente los hemos conocido tal vez por los milagros que Dios realizó a través de ellos y no sabemos mucho del interior de la vida de ellos. Cómo el Señor los fue preparando en el desierto, cómo ellos se fueron descubriendo y cómo se dieron cuenta de todas las debilidades, todos los apetitos que tiene la carne y que a veces se pueden esconder en nosotros. Y poco a poco quedan al descubierto cuando la persona se encuentra en soledad. Cuando nos encontramos que nadie nos está viendo, cuando nadie nos está observando, nosotros comenzamos a veces a cambiar nuestra manera de ser. Enfrente a las demás personas podemos actuar de una manera, pero cuando estamos a solos, actuamos de otra manera. Para nosotros que somos servidores, es algo muy serio que nuestra vida sea coherente, nuestra vida espiritual sea coherente con la vida de Cristo, con la vida de la Escritura. Si nosotros no conocemos la Escritura, si nosotros no conocemos la Palabra de Dios, tampoco vamos a conocer a Jesucristo y tampoco vamos a poder hablar de Él. Así es de que quisiera invitarte en esta oportunidad a que reflexiones cómo está tu vida, cómo han sido estos momentos que hemos tenido de inactividad, si le hemos dedicado tiempo al Espíritu Santo para que nos muestre qué es lo que necesita cambiar en nosotros. Es una gran bendición el ser llamados a la vida, a la vida cristiana, pero es una gran responsabilidad también. Así es de que mis queridos hermanos, examinémonos ahora que vamos a comenzar nuevamente actividades poco a poco y preparémonos espiritualmente. Pidámosle perdón al Señor si le hemos fallado. El Señor no va a rechazar un corazón arrepentido. En el nombre del Señor te invito a que te prepares nuevamente. Dios te bendiga. Amén.